Bueno, para la Policía Federal es un orgullo enorme, una emoción sin igual. Nosotros nos debemos a la sociedad, nosotros salimos de ella e integramos un cuerpo con el fin de poder darle y retribuirle a esa sociedad con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad, el cuidado, la seguridad y la bienaventuranza de todos. ¿Es necesario un trabajo mancomunado con las otras fuerzas policiales o es por camino independiente? Sí, podemos decir que la unión hace la fuerza, no solo de las demás fuerzas de seguridad, sino es una pata muy importante la justicia, no solo la justicia ordinaria, sino la justicia federal, los fiscales, los defensores, todo lo que construye y lo que hace a tener un buen régimen penal para poder acompañar todos estos procedimientos. ¿Cómo está hoy la Policía Federal? La Policía Federal está cada vez más fortalecida, sus hombres con una esperanza renovada y con cara a un futuro muy próximo, el 2030, que nos tiene a todos con más garra, con más entereza y con proyectos para que esta sociedad pueda estar cada vez mejor. ¿Cantidad de integrantes en la fuerza hoy? En la fuerza hoy lo que compone la unidad regional federal Corrientes son casi 2.000 hombres. Se dividen en dos departamentos, el departamento Corrientes y el departamento Posadas, y a su vez estos se dividen en 10 subunidades. Son departamentos de Corrientes, Formosa, Resistencia, Saez Peña, Posadas, Puerto Iguazú, Posadas, El Dorado y la unidad de investigaciones especiales de Corrientes. ¿Cuáles son los delitos que más intervienen habitualmente la Policía Federal? Nosotros intervenimos en todo tipo de delito, con especificidad o especialidad en delitos federales. ¿Cuáles son los delitos que más intervienen habitualmente la Policía Federal? ¿Cuáles son los delitos que más intervienen habitualmente la Policía Federal? Gracias. Gracias.